Dante Rodríguez En Zacatecas, mi familia y yo somos de allá Pero específicamente de una comunidad que es rural, se llama Río Florido En ese tiempo mi papá tenía como unos 13 años y acompañaba a su hermano mayor A ciertas tocadas que hacía en diferentes ranchos que había por las cercanías En una de esas tantas a mi papá lo mandan a acompañarlo Y cuando están en el baile y a preparar todos los instrumentos le dicen Oye, a tu hermano, o sea a mi tío, se le olvidó su saco Tienes que ir hasta el rancho otra vez de regreso por él Entonces mi papá pues acostumbrado ahí al monte a estar en la noche No le daba como tal miedo, mi jefe era alguien que estaba completamente adecuado al campo Sí, al campo, ¿no? Si algo hemos dicho, güey, de las historias que nos han contado a lo largo de los shows que hemos hecho Es que siempre la gente de rancho, güey, por más que estén expuestos a estos fenómenos Por lo menos es la gente que menos cree, porque ellos son chamba, jale y se chingó Y además son mamadas, entonces son como que más secos Creo que también aprenden como que a decir, ¿sabes qué? No me puedo estar pensando en eso porque tengo que hacer esto y ya Vamos a sacar el jale, ¿no? No, y encima dice mi papá que conocía perfectamente el monte O sea, él no se perdía donde andaba Entonces, agarra su bicicleta, va de regreso Y mientras, dice mi papá, lo platicaba de esta forma Era una noche de luz, o sea, de luna llena Se miraba perfecto hacia los lados No había necesidad de traer alguna lámpara Vamos, algo así por el estilo Y dice mi papá que iba, pues dándole el pedaleando Miraba las labores por los lados, perfectamente por todos lados Uno que otro mezquite que daba sombra Él se empezó a perder en el camino Y no digo, pues al final del día nada más es traerle el chaleco a mi Pues sí, en este caso lo que se le emitió Entonces dice que a lo lejos se empezó viendo Había dos palmeras Una del lado izquierdo y otra del lado derecho de fuera del camino Y empezó a ver que en una había unas Dice mi papá que era como un tipo de sombra blanca Se podría, vamos a decirlo así, para fines prácticos de la historia Como que la arquetípica forma de un fantasma O sea, como si fuera la sábana blanca Una sábana blanca ahí flotando Pero como también estaba muy lejos Y a veces había medio basura Pensaba que era eso, una bolsa Un pedazo de hule blanco A mí me han sacado varios pedos bolsas Las de perinco Y entonces Conforme más iba avanzando Empezó a sentirse raro O sea, unos nervios que dice mi papá Nunca antes había experimentado Había algo más que lo estaba molestando Pero o sea, eso que miraba a lo lejos Le estaba realmente causando problemas Y no sabía bien ¿Por qué dice ese recorrido? Lo he recorrido cientos de veces Lo he recorrido cientos de veces Solo, en la noche Y cuando no hay luna llena Se dice que las personas Tenemos algo llamado Los triggers Son como Cosas que te activan Cosas que te activan Y que es como un mecanismo de defensa Un instinto de supervivencia Que tienen las personas Cuando sientes como este pedo O sea, la densidad de algo O sea O algo que está fuera de lugar O algo ¿Qué les ha pasado aquí A la gente del público A la gente que nos está viendo Que entras a una casa O sea, cuando sabes que el ambiente está tenso Que incluso No tiene que ser algo paranormal como tal Pero sientes la energía De que le cagas a todos en el cuarto Y dices Son esos tipos de cosas La famosa vibra Sí, la vibra Y es esa sensación Que te da a veces Cuando Bueno, que le da a la gente Cuando tienes Cercanía con este tipo de De fenómenos Sí Continúa, perdón Muchas gracias Y pues Empezó Digo, entre más avanzaba Más tenso Se ponía más Más mal Se empezaba a sentir Hasta que empezó a ver Que esa Sombra blanca Cruzó de lado a lado Pero dice mi papá A unos 20 metros De mí O sea, él iba pedaleando Y de repente empezó a ver Cómo se empezó a mover Muy rápido Él iba en bicicleta Iba en bicicleta Era bicicleta Y entonces Mi papá dice Me quedé completamente Congelado Pero por el propio impulso De la bicicleta No paró No se para A ver qué era Lo pasó de largo Y dice que durante unos No sé O algunos 40 30 segundos Se quedó así Completamente parado Y como que reaccionó Y empezó a pedalar Dice como nunca antes Había hecho en mi vida Pedaleó Pedaleó Hasta que llegó a la casa Y pura madre Que regresó con su hermano A huevo Sí, sí, sí Una puñetita Mi abuela Se lo asustó Lo agarró Lo encontró Todo pálido Le hicieron una Ya sabes La clásica limpia La limpia Sí, claro Los hicieron machacaditos Evidentemente Mi tío se enojó con él Pero ya que le platicaron Todo el asunto Fue como que yo nunca he visto nada Bueno, acá no se llevó mi papá Cosas raras de la vida Eso nos lo contó mi papá Cuando tenía como unos 13 años Pasamos por ese recorrido Por ese camino Cuando yo tenía como 8 años Y casualidades del destino Quién sabe por qué Mientras mi papá nos iba contando esa historia El vehículo se descompuso Justo en el punto Donde vio Esas dos recorrido Esa madre A la vera Afortunadamente eran como las 5 de la tarde Y gracias a Dios Que mi jefecito es muy ingenioso Lo alcanzó a arreglar Antes de que anocheciera Y salimos de ahí Pero hasta vi a mi jefecito Como empezaba a ponerse bastante nervioso A medida que se iba bajando el sal Y como te decía mi hijo Este Buenas mamadas Aquí wey Pero era toda madre Wey Era toda madre El fantasma Un charracho de noble En la tierra Hay que trabajarla Y alguien más le vio Vaya No en ese momento Pero o sea Escuchó algo más De que Ah yo también he visto Ese pedo en nada Dado eso Pues mi papá Duda de lo que vio No sé si realmente Era algo tangible O si era un Y también iba de noche Hay como que muchos factores Para a lo mejor querer Pero como quiera Es muy curioso wey Siempre porque Los que Las personas que han tenido Como la fortuna De crecer con sus papás Y todo No No lo digo en plan Mono gente O sea Y lo digo en plan Desde la sensibilidad Y no me aquí no va La verga O sea La gente que ha tenido La fortuna De crecer con sus papás Pues siempre está este Esta idea De que tu papá Es tu superhéroe ¿No? O sea Entonces Qué ojete ver A tu superhéroe Todo culo Todo culo Sí Sí Yo una vez Le saqué un susto A mi jefe Ya Adolescentón Mi jefe Este señor regio Que cuando le hablas Dice Entonces yo me acuerdo Que una vez Llegué acá Llegué Después de agarrar el pedo Acá todo juvenil Y no traía mis llaves Entonces me trepé Por el pasillo Para tocar la puerta De mi canal Que me abriera Y donde voy pasando Estaba la ventana De la cocina A mi jefe Tomando un vaso De leche Como a las dos Tres de la mañana Y yo me paro Así en la ventana De que todo creepy Y yo Papá Así en el coche Y a mi jefe Se le sale Un Y no mames Ver a tu jefe Culo Es una experiencia Muy surreal Rompe la ilusión Del papá Si te rompe Esa ilusión Invencible Pues mi Dante Muchas gracias Muchas gracias Por la historia Fuerte aplauso Para Dante Muchísimas gracias Muchas gracias Dante Muchas gracias Pues mira Hoy aprendimos dos cosas Hay que respetar A los papás Y el campo Y el campo Y número dos Tenemos un público Bien ojete Muy insensible Esas son las cosas Que hemos aprendido hoy